El Evangelio del Día, Palabra que Salva y Transforma Martes, Septiembre 3 En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga, había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros, ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Lucas 4, versículos del 31 al 37 San Juan Diego Radio, el mensajero de María Y su fama se agradece a los... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!